Los escolares ya están disfrutando desde los primeros días de julio de las colonias urbanas de verano que se desarrollan en el colegio Abadía de Albolote con la participación de 140 niños y niñas y en la Casa de la Cultura del Chaparral con casi una treintena de alumnos de edades comprendidas entre los 4 y los 13 años. Desde primera hora de la mañana los padres pueden disponer de este servicio para conciliar la vida social y laboral hasta mediodía con plaza de comedor si así lo solicitan. Juegos educativos, actividades físicas, juegos de agua, piscina o gincanas conforman una amplia programación lúdica y cultural. Para el desarrollo de estas actividades cada día hasta finales de agosto más de una decena de monitores velan por la seguridad de los pequeños con desinfecciones y lavado de manos cada vez que se realiza una actividad determinada. Al inicio de estas colonias urbanas una comitiva municipal ha visitado este clásico del verano para dar la bienvenida a los escolares y entregarles bolsas del Ayuntamiento de Albolote con gel hidroalcohólico para que lo utilicen frecuentemente. Para la concejala de educación Mari Carmen Calderay se trata de una actividad muy participativa en la que confían plenamente los padres y madres gracias a una dilatada experiencia de muchos años. Hay alrededor de unos 140-145 niños. Luego también los pueden dejar desde las 7 y media a 8 menos cuarto de la mañana hasta las 14 horas los que no coman. Y luego tienen comedor que tenemos una demanda de 45 comensales también. Entonces esto le ha venido muy bien a los padres, a los que están trabajando los dos y por supuesto a los niños. El coordinador de juventud que organiza las colonias urbanas señaló que se ha tenido que modificar el programa de otros años para cumplir el protocolo sanitario. Así por ejemplo no se celebrarán acampadas y los juegos y yincanas se realizarán en grupos de 14 escolares para evitar cualquier tipo de aglomeración. Juegos, diversión, actividades de colonia típicas, ferias del juego, búsquedas del tesoro, todo lo que es talleres, bailes, es decir, prácticamente igual que siempre salvo que mantenemos los grupos aislados unos de otros. Las colonias urbanas se pueden contratar por quincenas o mensualidades y se mantienen los precios populares de años anteriores. Así pues la quincena tendrá un precio unitario de 65 euros y 50 euros los sucesivos hermanos. La mensualidad cuesta 100 euros y sucesivos hermanos 90 euros con facturación de comedor aparte.